Soy la doctora Florena Cedillo para hacerte una invitación a nuestra cumbre empresarial Nuevo Laredo 2018. Dirigida por el coach empresarial Dr. John Kelly y su equipo de empresarios de la asociación LEED 360. Impartirán conferencias cuyo lema es haciendo negocios a la manera de Dios. Esto es para jóvenes que han soñado ser empresarios, para hombres y mujeres que quieran iniciar algún negocio y para los empresarios que quieran impulsar más sus negocios. Así que como ves, esto es especialmente para ti. No te lo puedes perder. Te invitamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.